¿Qué dijo la doctora? No la vi. Le hicieron un montón de estudios, pero... sigue inconsciente. No es normal eso, ¿no? No, esto no va a quedar así. Ay, Octavio, no es momento. No me importa un carajo. Si a vos te parece que hay momento, no hay momento. Rafael es como un hijo mío. Lo que le hacen a él, me lo hacen a mí. ¿Y? Bueno, le hicimos todos los estudios. Radiografía, estomografía, resumencia. No presenta ninguna lesión ósea. ¿Pero qué tiene? Pero Rafael entró en un coma profundo. ¿Eh? Me lo voy a llevar a la capital. Es que no, no tiene sentido, Octavio, porque no está en nuestras manos. Tiene un daño cerebral prácticamente irreparable. Pero usted tiene que hacer algo, carajo. Tiene que hacer algo. Hicimos todo lo que pudimos. No, no hicieron todo. No puede ser que un hombre joven como él quede así después de un choque. Bueno, Octavio, por favor. ¡Cállate, mierda! ¡Cállate la boca! Yo lo lamento mucho. Pero no hay ninguna esperanza de nada. Bueno, siempre queda esperar un milagro. Ese Leiva va a pagar lo que hizo. ¡Octavio! 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 Gracias por ver el video.